Amigos, buenas tardes, ando en el paseito y quiero agradecerles a todos por el apoyo de ir a ver el canal de Proyectos a la Vida. Estamos tratando de ayudarlos para que moneticen su canal porque les faltan muchas horas de reproducción para poder monetizar su canal. Y bueno, ya les había platicado que Proyectos a la Vida es una asociación de personas voluntarias que ayudan a dar en adopción perritos. Su labor es muy importante, dar en adopción 15, 20 perritos cada fin de semana. Y es algo increíble lo que hacen, de verdad que es algo increíble lo que hacen. Les pido de favor que si pueden ir a su canal y ver un video, por ejemplo, el video que acaban de subir donde salgo yo, sale Bellota y sale Azul, sale Violeta y sale Chava, donde hablamos ahí un poquito de la problemática de los animalitos de la calle y de las personas que todos debemos de hacer algo para poder acabar con el problema. Y les invito a verlo y con eso nos van a apoyar mucho en minutos de reproducción que ellos necesitan para poder monetizar su canal. Para poder monetizar un canal de YouTube necesitas 4,000 horas, 4,000 horas de reproducción. A la mujer ahorita ya en este canal, pues las horas de reproducción se cumplen rápido, pero con un canal de poquitos suscriptores, donde hay pocas gentes que ven, pocas personas, gente se oye raro, ¿verdad? O sea, pocas personas que ven los videos, pues no se cumplen rápido las horas de reproducción. Espérenme, linda, ¿no? Oye, ven para acá, no estoy comiendo cosas, ven y ven. Entonces, les pido apoyo para que si nos pueden apoyar yendo al canal de Proyectos Salud a Vidas, lo pueden buscar en YouTube, ahí está en mi canal. Y viendo los videos, reproduciéndolos, la verdad que son videos bien bonitos, amigos, les van a encantar. Van a ser, o sea, es algo bien bonito lo que hacen, bien, bien bonito. Y luego lo editan bien bonito las muchachas y luego lo narran y todo. Pueden ir a sus videos, son pocos. Acaban de subir uno de donde salimos nosotros. Y tienen muchos shorts que son videos cortos. Linda, no, linda, camina ya. Vámonos, méteme aquí. Por favor, vayan a apoyar, es gratis apoyar. Acuérdense que cuando ellos moneticen su canal, pues los patrocinadores, o sea, los que ponen los comerciales en YouTube, pues les van a empezar a pagar algo por reproducciones. Y eso lo van a utilizar, pues, para rescatar más, amigos. Pues ellos, todos los donativos que reciben y todo eso, lo juntan y lo dan a rescatistas independientes o a rescatistas que ya tienen mucho tiempo rescatando. O ellas mismas son rescatistas y también se usa para, pues, comprar agua y comprar abanicos y cosas así. Ahora que fui con ellos, están muy necesitados de cosas como unos tolos para cubrir el sol, unos abanicos porque no fluye nada el aire. Y sí necesitan, necesitan mucha ayuda. Pero bueno, vayan a apoyar, al menos viendo los videos, viendo la publicidad. Ahorita la publicidad que les pongan todavía no es para Proyectos Salva Vidas. Por si ven publicidad, pues, si la quieren ver, la ven. Y si no, la pueden saltar. Por lo pronto, ya como tengan, en un tiempo más, la verdad, no sé cuántas horas de reproducción tengan. Le pregunté a Sofía hoy, pero no me dijo. Entonces, si pueden apoyar, perdón, si pueden apoyar, les agradecería que tengan un buen día. Vayan, Proyectos Salva Vidas en YouTube y en Instagram. Ya salieron las perritas para que las, si quieren ir a dar like a las fotos de las perritas para que más personas las vean y más personas se animen a adoptar. Bye.